Las aguas termales que nos van a permitir generar energía eléctrica. Tiene un nombre, energía geotérmica. Hay una inversión de 200 millones de dólares con un potencial de 600 millones de dólares para energía eléctrica alternativa. Entonces usted tiene, hay un diseño para el altiplano, el tema del ferrocarril, el tema del ducto del gas. Entonces en el esquema de la Bolivia de esta década están estos equilibrios. Cada cual aprovechando sus potencialidades, el que puede agricultura, el que puede litio, el que puede servicios urbanos, el que puede energía eléctrica. De tal manera que no se den las diferencias abismales entre zonas desarrolladas y zonas deprimidas que generan luego las luchas y los regionalismos que nos han dividido a Bolivia durante tanto tiempo. Hay que equilibrar la economía y todos los diseños y el presupuesto siempre están en función de equilibrar regionalmente la economía y el bienestar social. ¿Y cómo ha cambiado el mapa? Ayer cuando lo veíamos en la plaza del 24 de septiembre, por Dios, hace seis años, impensable. Al lado de Rubén Costa. Había, no, además la advertencia que ni aterrice acá porque nosotros... Cambió el mapa y ayer lo decíamos, ¿no, Priscila? Cuando presentaron las imágenes, el país ha cambiado y saludábamos esto, ¿no? Porque no puede ser que una autoridad no pueda estar presente en un determinado lugar, ¿no? Que tenga el ultimátum del sheriff, ¿no? Tiene 24 horas para irse. El ultimátum del sheriff. En las películas se veía así, ¿no? Tiene 24 horas de salida antes, si no, el sheriff se va a encargar. ¿Sabe qué ha sido, Juan Carlos? La realidad se ha encargado de mostrar lo que estamos haciendo por Bolivia. Son los hechos. Nos decían en Santa Cruz, el presidente Evo, el vicepresidente, están en contra de Santa Cruz. ¿Quiénes nos decían? Nos decían una pequeña élite que hacía política y con la política hacía negocios. La hemos derrotado políticamente, moralmente, ideológicamente. Y la gente es como si se le hubiera sacado una venda. Comienza a ver, oiga, el modelo cruceño sigue en pie. Es más, hemos mejorado el modelo cruceño de desarrollo. El modelo cruceño de desarrollo se basaba en servicios, la ciudad, y agricultura. Nosotros hemos agarrado servicios, sigue pujante, porque hay una economía en ascenso, hay más construcción. Agricultura, nos hemos planteado pasar de dos millones y medio de hectáreas a ocho millones de hectáreas. Hemos mejorado los créditos, mejorado el transporte, construido defensivos, hemos hecho puentes, ya. Pero a esto, hidrocarburos. Santa Cruz fue poderosa en hidrocarburos en los años 50 y 60. Ahí vino la lucha por las regalías. En los años 80 y 90, cero. Y Tarija asumió el liderazgo. Hoy, Tarija sigue siendo el líder, pero Santa Cruz exporta de derivados de petróleo y de gas cerca de 1.200 millones de dólares. Y estamos invirtiendo en Santa Cruz 1.400 millones de dólares este año. Es decir, a la agricultura y a los servicios, ahora comienza a emerger su papel hidrocarburífero nuevamente. Luego, energía. Así como en Cochabamba hay rositas, hay misicuni, en La Paz hay miguillas, estamos construyendo miguillas. En Santa Cruz tenemos Guaracachi, ciclo combinado de Guaracachi, Guarnes, ciclo combinado de Guarnes y rositas. Entonces, el modelo cruceño de desarrollo lo hemos mantenido, lo hemos mejorado, lo hemos ampliado. Y la gente se da cuenta de eso. Entonces, ahora en el desfile de Priscila, la gente aún no los ha dado con tanto cariño. Antes eran las miradas, los insultos. Me ha salido... Buen brazo. Brazo de tanto saludar a los compañeros, porque era el cariño de la gente, era cuatro horas parados, cinco horas, saludando a la gente del cruceño, que ha dejado de lado a esos líderes extremistas que mintieron a Santa Cruz y ahora tienen nuevos líderes y tienen una cercanía con el gobierno y ve que el gobierno también trabaja. Así como trabajamos por La Paz o por Tarija o por Pando, también estamos trabajando por Santa Cruz. Ahora, ¿usted cree que ese cambio que hubo tiene que ver con el caso terrorismo? Porque ahí es donde la cosa cambió. Ahí es donde los líderes cruceños salen del mapa porque o salen del país o tienen procesos o están detenidos. Un caso que ha marcado la historia del país, pero sobre todo de Santa Cruz. ¿Usted cree que ese caso es el que ha cambiado todo? En verdad han sido, Priscila, creo que seis meses que cambiaron la historia de Bolivia. Priscila, primero viene el referéndum revocatorio. Fabiamos sacó el 54% con el presidente y se les ocurre hacer un referéndum revocatorio. Nunca se les ocurrió hacerlo a Jaime Pazamor, a Sánchez Lozada, que sacaban el 30%. Lo aceptamos. Y la gente, en vez de votarnos, nos da, no 54%, nos da 76%, 77% de apoyo. Perdón, 67% de apoyo. Esa fue la derrota electoral de ellos, del ala radical extremista de derecha. Luego viene el golpe de Estado. En el mes de septiembre, 8, 9, 10, 11, 12, en Tarija, Santa Cruz, Ben y Pando, se toman instituciones, se queman, se destruyen archivos, no los dejan aterrizar, desconocen la autoridad del Estado. Y masacre de Pando. Era un golpe de Estado para sacarnos del gobierno. Y de hecho había ministros que llegaban a Palacio de Gobierno a despedirse. No voy a dar los nombres, algún día de aquí a 20 años escribiré. Pero no uno, varios ministros llegaban a Palacio, estábamos el presidente Evo, Juan Ramón y yo solos. Decían, bueno, compañeros, me tengo que ir. ¿Qué rato van a salir los tanques? Era así, tenebroso. Faltaba un empujoncito, Evo y Álvaro, afuera. Porque no controlábamos más de la mitad del territorio. No controlábamos, no podíamos ir. No había autoridad del Estado. Comenzamos a recuperar la autoridad por Covija, por Pando, y luego retomamos todo, todo, Santa Cruz, Ben y Tarija. Los derrotamos en ese momento militarmente. ¿Con militares venezolanos y cubanos? No, jamás, jamás, un solo militar. Fue ellos movilizados y la sociedad popular humilde de Santa Cruz movilizada. Iba a haber enfrentamiento. Ellos calcularon qué perdemos, qué ganamos. Se rindieron. Porque nosotros, Priscila, no nos íbamos a ir de palacio así nomás. No somos gente tibia. No somos gente que nos derrumbamos ante la primera dificultad. Antes se encontraron con ese tipo de presidencia. Pero aquí usted tenía a Evo y a Álvaro que fueron elegidos por voto democrático y llevamos a cumplir con nuestra vida, nuestra gestión de gobierno. Nosotros no teníamos nada que perder. Ellos tenían mucho que perder. La dirección radicalizada, extremista de derecha, golpista. Entonces nos ven en la determinación, nos ven que no nos vamos a ir así. Nos ven que nos vamos a respaldar en la movilización social. Y ellos dicen, bueno, ya, está bien. Abdican de la lucha. Se rinden. Y luego va a venir la otra victoria política que es la del Parlamento. Una marcha de casi 500.000 personas con el presidente y Evo a la cabeza para que el Parlamento apruebe la convocatoria al referéndum para la nueva Constitución. Se hacen modificaciones a la Constitución. Se equilibran. Y esa es la victoria política. Entonces este tiene agosto, referéndum. Septiembre, golpe de Estado. Octubre, aprobación del referéndum para la nueva Constitución. Y tiene marzo o abril el último coletazo. La aventura separatista. Los habíamos derrotado, pero quedaba todavía un núcleo muy duro. Que dijo, bueno, jugaremos a matar a Evo. O jugaremos a dividir Bolivia. Pero esa fue ya, digamos, la cuarta etapa de toda esta intentona de desestabilización de Bolivia y de tumbamiento del gobierno. Ganamos la primera, ganamos la segunda, la tercera. Y en la cuarta se produce la toma del Hotel Las Américas. Lamentablemente con los muertos, que no debían haber habido. Pero en el intercambio de balas, como es el informe pericial, se dio esa muerte. La detención de los separatistas. Y un juicio que ya debía haber acabado. Para saber quiénes financiaron, quiénes promovieron, quiénes los trajeron. Pero entonces, se derrumba esta derecha ultra radical, no solamente en el Hotel Las Américas. Se la derrota primero en agosto, luego en septiembre, luego en octubre, y por último en el mes de abril, si no me equivoco, que fue el tema del Hotel Las Américas. ¿Y la quinta? No, ya estamos ahora, estamos ya... Me refiero al 12 de octubre. Si Dios quiera, así va a ser una historia linda. Y confiamos que así va a ser. Usted me ha... Me acuerdo que trabajamos en P.A.T. cuando ha venido el candidato. Me dijo, en este set voy a bailar una cueca cuando ganemos con él. ¿Así le dije? ¿Así tan... ¿Así? ¿Tan orgulloso? No, no, no orgulloso. Estabamos en un tono muy amistoso con Carlita Rubo, yo me acuerdo. Y vino y bailó. ¿Cueca? ¿Una cueca bailó? ¿No era morenada? No, 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 una cueca. Dijo, voy a bailar una cueca. No es mi fuerte la cueca. No es mi fuerte. Bueno, pues Carlita le hizo bailar una cueca. Cuando sea mayor voy a bailar como los paseños con manito. ¿Con manito en el bolsillo? Me encanta, es tan elegante. ¿Y en octubre también va a bailar una cueca o una morenada? Mira, Juan Carlos, estamos trabajando con humildad, con sencillez y desde abajo, casa por casa para ganar la selección. Somos muy optimistas, pero mantenemos nuestra sencillez y mantenemos nuestra humildad. Las elecciones se ganan el día en que se... Esa es la verdad de la cuestión. Es, lo demás está bien, podrán decir que estás bien o estás mal, pues tú tienes que trabajar como si estuvieras abajo para ganar voto a voto la confianza de las personas y así estamos, ¿no? Yo me quedé con una duda con el caso terrorismo y le pido volver a ese tema porque se ha escuchado mucho en las últimas semanas el nombre de su hermano, Raúl García Linera, que estaba en el Hotel Las Américas, que estaba comandando todo. Es más, lo dijo Marcelo Sosa en este propio programa también y en una carta presentada. ¿Cómo afecta esto al vicepresidente? Porque no dice el vicepresidente, dice el hermano del vicepresidente. ¿Quién es Raúl García Linera? ¿Por qué todo el mundo habla de él? Es mentira esto, Priscila. Y estos ataques a Álvaro, bueno, ahora concentrados en la familia, no solamente Raúl, es también la hermana. Hace cuatro años era Álvaro García vinculado al narcotráfico. El año 2005 era Álvaro García terrorista. He soportado a lo largo de las campañas electorales esta focalización en mi persona para intentar debilitarnos. Y mi respuesta siempre es muy contundente, ¿no? Mis actos demuestran lo que soy, mis ideas, mis percepciones. Y como gente que no tiene argumentos para combatir mis ideas, lo que hacen es atacar, mentir en torno a o mi trayectoria o mi historia o mi familia. Pero no tiene la capacidad de atacar a mis ideas. Y yo soy Álvaro y defiendo mis ideas. Pero en la confrontación de ideas o de propuestas para el país, ellos no tienen nada que decir. Son un fracaso total. Raúl García es mi hermano. El día que se hizo la intervención en el Hotel Las Américas, Raúl García estaba en La Paz, en su casa, con su esposa y con sus hijos. Raúl García no es funcionario del gobierno. Raúl García no sabía nada del tema del Hotel Las Américas. Quien estaba al mando del seguimiento a partir de un soplón que nos dio las primeras pistas y que no le creímos, era el Ministerio de Gobierno con un equipo especial. Me acuerdo que en el mes de noviembre,